Hola, bienvenidos a otro podcast de Rise Panama. Episodio número 5. Mi nombre es Willon. Y mi nombre es Easy. Hoy vamos a hablar de los errores clásicos de las empresas. Y el tema es, tu cliente no sabe exactamente qué ofreces, ya sea un producto o servicio. Y esto pasa porque ofreces muchas cosas. Claro, claro. Cuando hablo con amigos, con clientes, en diferentes puntos, siempre terminamos hablando de este tema. Ellos me consultan y me dicen, no, mira que tengo un logo así, que el eslogan por aquí. Bueno, algunos ni siquiera el eslogan tienen. Yo siempre les doy el análisis gratis para que se beneficien y lo hagan bien y generen plata. Eso es lo más importante de las empresas. Pero casi siempre el 80% de los negocios no se enfocan en un solo adjetivo. Ejemplo, ¿cómo no se enfocan? No se enfocan porque quieren vender demasiado, ofrecer demasiado. Y por eso, los nombres se vuelven muy generales. Entonces, cuando el nombre es muy general, la persona no sabe qué hace tu empresa. El mercadeo tiene que ser mucho más prolongado para que haga sentido y la gente se dé cuenta qué hace. Un ejemplo bueno. La casa de la batería, ya te está diciendo exactamente qué hacen ahí, batería. Tú ahí no vas a ir a comprar, qué sé yo, repuestos para carro. Ya tú sabes que solo es batería. Eso también le pasa a los restaurantes. Los restaurantes piensan que tener un menú extendido de 50 platos es más calidad, es mejor. Y normalmente siempre, siempre es al revés. Cuando el menú es muy grande, mantienes mucho inventario, cuando te trae costo, vas a traer merma y nunca va a estar fresco. Pero, mientras un restaurante que se especializa en pocos platos, puede tener siempre material fresco y la gente va a saber exactamente qué quiere comer. ¿Te ha pasado algo de eso? ¿Has notado alguna empresa que tú dices, oye, yo leo ese nombre y no sé qué hacen? En este momento, no creo que pueda recordar en específico una empresa que tenga ese error. Pero, sí se puede decir que, de las muchas que hay, lo que puede pasar es que piensan que, ok, sí, si hacen un tipo de mercadeo va a ser efectivo y va a funcionar. Y de todas maneras pueden abarcar diferentes sectores de personas y que todas van a venir al mismo lugar. Entonces, lo que pasa con eso es que, sí, tú puedes empezar a promocionar tu empresa de muchas maneras. Pero, si yo sigo tu página o tu, si yo estoy leyendo tus blogs o sigo tu red social, lo que sea, y yo veo que de repente posteaste acerca de comida y al día siguiente estás posteando acerca de muebles. Y después, una semana más tarde veo que estás posteando acerca de carros. Entonces, de por sí, las personas empiezan a dudar de la empresa y la empresa simplemente deja de tener credibilidad. Porque, entonces, eres bueno en una cosa, porque en 50 cosas no puedes ser bueno al mismo tiempo. Por lo tanto, las personas simplemente van a preferir ir a un lugar que se especializa en cierta comida o en carros o en lo que sea, en cierto tema, a ir a un lugar que hace de todo. Porque cuando hacen de todo, no pueden enfocarse en una sola cosa para hacerlo bien. Bueno, entonces ahí es donde aplican los dichos, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. O la otra frase clásica que siempre escuchamos, pero tal vez no la entendemos bien, es, menos es más. Aquí en David, Chiriquí, hay un hotel que vende sushi. Pero cuando usted quiere comer sushi, ¿cuántas empresas le vienen a su mente? Entonces, estoy muy seguro que mucha gente ni siquiera se va a acordar que el hotel vende sushi. Entonces, ese es un ejemplo clásico. El hotel, usted lo tiene en su mente dentro de una categoría y el restaurante dice, bueno, ahí en ese lugar venden X producto. No te van a venir productos que no son especialidad de la casa. Entonces, la especialidad de la casa, tú la quieres comértela en otro lugar. Por ejemplo, imagínate que tú quieras comer un delicioso plato de mariscos y comiences a pensar en restaurantes que venden carne. Eso no va a suceder. Vas a comenzar a tratar de recordar restaurantes que venden mariscos. Entonces, ¿cómo esto aplica a tu empresa? Esta es la parte importante. Primero tienes que hacer un diagnóstico de entender qué piensa la gente de tu negocio, por qué ellos te recuerdan. O sea, usted puede hacer una pequeña encuesta, le puede preguntarle. No le preguntes directo a un amigo para que tu amigo te diga a ti, sino dile a un amigo que le pregunte a otras personas. ¿Cómo perciben X negocio? Ahí las personas van a decir, ah, bueno, yo cuando pienso en tal, pienso en ello. O si de repente tu negocio se dedica a vender casas. Es una bienes raíces. Nada más venden casas. Pero cuando la gente escucha el nombre de las bienes raíces, le viene fincas a la cabeza. Bueno, entonces significa que aunque tú pienses que estás vendiendo casas y la gente te percibe como finca, estás mal. Estás perdiendo clientes, estás perdiendo plata y el mercadeo no va a funcionar. Porque tú sigues impulsando vender casas con tu nombre y la gente sigue viendo tu logo y dice, ah, es finca. La gente no invierte tiempo casi que analizar ni ver fracciones de segundos, decide. Porque hay demasiada información en la calle. Entonces, haz una pequeña encuesta. Dile a un amigo que pregunte a otras personas cómo ven tu negocio. O por ejemplo, si tu negocio vende helados en David o en la ciudad donde tú estés. Pregúntale a un amigo que consulte con otras personas y que diga, oye, si tú quieres comer helado, ¿dónde tú vas? Y si usted no está en el top 3, estamos mal. Si estás en el top 5, estás ahí más o menos. Y si la persona ni siquiera te recuerda, te tengo malas noticias. Muy pronto vas a quebrar. Porque las personas necesitan tener una carpeta en la cabeza que diga helado, X empresa. Y si tu empresa no es reflejo instantáneo de ese adjetivo o de ese producto o servicio que estás vendiendo. Tienes que comenzar a cambiar el estilo porque si no te va a ir muy mal. Estos son unos errores clásicos. Yo digo que esto lo puede estar haciendo fácil. El 80% de las empresas, el 20% lo está haciendo muy bien. Y por eso que cuando usted piensa en una bebida gaseosa que sea cola, bueno, vas a pensar en Coca-Cola de primerito y de resbalón vas a pensar en Pepsi-Cola. Ahí no te va a venir ninguna otra marca o te vas a tener que enfocarte en pensar qué es. Así que ese es el podcast del día de hoy. Enfocarse en un producto, en un servicio, aunque usted venda varios. Para que la persona en su mente tenga el reflejo de pensar en usted apenas mencione lo que usted hace. ¿Tienes algo más que añadir? Solamente eso. Y creo que por el próximo episodio recuerden seguirnos en las plataformas de Anchor, Spotify y Apple Podcast. Listo, nos vemos en la siguiente conversación. Bye. Bye.